Caen las caretas sobre nuestra fe Se rompe la certeza, confío en lo que sé Caen las caretas sobre nuestra fe Se rompe la certeza, confío en lo que sé Caen las caretas sobre nuestra fe Se rompe la certeza, confío en lo que sé Y el viento me hará Mi próximo paso Las dudas se irán Las borra el aire Y el viento me hará Mi próximo paso Las dudas se irán Las borra el oleaje Disfruta el viaje Caen las caretas sobre nuestra fe Se rompe la certeza, confío en lo que sé